Ya todos saben el resto, pero si el recuerdo ayuda, el grupo tribu es sin duda el pionero De todo esto, como aís criollo que tuesto, la verdad es manifiesta, soy gallo que alza la cresta Entre pozos y San Luis, dialeteo y canto feliz, ya son treinta años de fiesta Entre pozos y San Luis, dialeteo y canto feliz Y hablando claro y concreto, les diré y que conste el dato Si hay en pozos Guanajuato, magia y encanto secreto, no es producto del decreto de ninguna autoridad Esta gran festividad es el fruto de otra historia y de la viva memoria de nuestra contentidad ¡Suscríbete al canal! 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 Al rayo del solecito, al rayo del solecito, les pides un drogador, a Chove y mi nietecito, un aplauso. Vamos a suavizar necesariamente un poquito, para no quedarnos siempre arriba, un remancito, pero para que sigan bailando, ¿qué podría hacer, Mario, por favor? Un cielito lindo, está muy bien, vengan de ahí, por favor, no se vayan. Vamos a seguir bailando y festejando los primeros años de la fiesta de la tonta equidad. Música 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 Y de eso habla esta canción, de esas tres zonas de una misma región, tierra, donde nací, a bailar se ha dicho. Y de eso habla esta canción, de esas tres zonas de una misma región, tierra, donde nací, a bailar se ha dicho. Y de eso habla esta canción, de esas tres zonas de una misma región, tierra, donde nací, a bailar se ha dicho. Y de eso habla esta canción, de esas tres zonas de una misma región, tierra, donde nací, a bailar se ha dicho. Y de eso habla esta canción, de esas tres zonas de una misma región, tierra, donde nací, a bailar se ha dicho. Y de eso habla esta canción, de esas tres zonas de una misma región, tierra, donde nací, a bailar se ha dicho. Y de eso habla esta canción, de esas tres zonas de una misma región, tierra, donde nací, a bailar se ha dicho. Y de eso habla esta canción, de esas tres zonas de una misma región, tierra, donde nací, a bailar se ha dicho. Y de eso habla esta canción, de esas tres zonas de una misma región, tierra, donde nací, a bailar se ha dicho. Y de eso habla esta canción, de esas tres zonas de una misma región, tierra, donde nací, a bailar se ha dicho. Y de eso habla esta canción, de esas tres zonas de una misma región, tierra, donde nací, a bailar se ha dicho. Y de eso habla esta canción, de esas tres zonas de una misma región, tierra, donde nací, a bailar se ha dicho. Y de eso habla esta canción, de esas tres zonas de una misma región, tierra, donde nací, a bailar se ha dicho. Tres zonas de una contemporánea, tierra, alleys de la część región, tierra, donde nací, a bailar se ha dicho. Deja que me sonaste y te veas en que hablaste Quiero decirme así ¡Suscríbete al canal! 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 Es hora de respingar y empuñando nuestras manos, hacer sentir que contamos. Y si don Atrón se aloca, huevitos crudos con coca, y encarar como es debido a ese coco no engreído. Si don Atrón se aloca, y 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 a ver como nos toca. Y si don Atrón se aloca, y si don Atrón se aloca. Descubriendo decepción, naufraga en la frustración de sus instintos tan inusuales. Descubriendo decepción, naufraga en la frustración de sus instintos tan inusuales. Descubriendo decepción, naufraga en la frustración de sus instintos tan inusuales. Descubriendo decepción, naufraga en la frustración de sus instintos tan inusuales. Descubriendo decepción, naufraga en la frustración de sus instintos tan inusuales. Descubriendo decepción, naufraga en la frustración de sus instintos tan inusuales. Pero por más que apugnado, desde que al poder subió, tanto como cangarió, y en todo sigue atorado, el muro se le ha cebado. Su obsesión, su gran capricho, no ha comprendido ese bicho, que como dijo Leonor, que hay más pronto un hablador que un cojo, bien dice el bicho. ¡Suscríbete al canal! Y el recuerdo que causó, rápidamente decrece, su show se le desmanece, y hasta estoy profetizando, que aunque continúe chingando, el ron es un globo de gas, que al tiempo, y entre más más, se seguirá desinflando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!